Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jessica Domínguez, Master Nail Trainer de la línea Salón. A continuación les presentaré un diseño en estructura Natural Round con unas flores en tercera dimensión. Un diseño ideal para tu salón que cualquier clienta amará. Espero te agrade, acompáñame a realizarlo paso a paso. Ya preparada la uña natural y aplicada nuestra forma escultural, vamos a aplicar dos capas de nuestro Primer Bond Salón. Para este diseño vamos a utilizar nuestro acrílico para almendra tono mate, nuestro acrílico para almendra con brillos, nuestro acrílico rosa pastel, lila pastel y verde pastel. Vamos a tomar una perla grande de nuestro acrílico para almendra tono mate, aplicándola mitad forma escultural y mitad uña natural. Sellamos para evitar que quede marcada la primera aplicación, presionamos un poco y marcamos el largo de nuestra uña. Para finalizar la base vamos a utilizar nuestro acrílico para almendra con brillo, aplicándola cerca de área de cutícula, sellando, llevando de lateral a lateral e incorporando con la primera aplicación. Aquí tenemos que marcar muy bien el peralte ya que esta uña no va encapsulada. Vamos a realizar pinching utilizando nuestras pinzas punto C, presionamos un poco, se levanta un poco el peralte y retiramos. Vamos a utilizar nuestra lima grano 180-180 para retirar exceso de acrílico de los laterales y estructurar nuestra uña. Para retirar exceso de acrílico vamos a tomar una lima grano 100-100 y limamos sobre toda la superficie de la uña para después continuar con una lima grano 220 y finalizar sellando cutícula. Utilizando nuestro block pulidor vamos a retirar cualquier rayadura de las limas anteriores, limando de manera envolvente sobre toda la superficie de la uña. Limpiamos con nuestro finish and clean solution para retirar cualquier exceso de polvo de nuestras limas. Vamos a realizar utilizando nuestro acrílico rosa pastel, unas pequeñas flores en forma de espiral, aplicamos la perla, dejamos que el acrílico se autonivele, marcamos bien la punta de nuestro pincel para poder trabajarlo. Realizo una pequeña incisión dentro de la perla para posteriormente realizar un corte y formar un pequeño espiral. Remarcamos otra vez los trazos y realizamos el espiral. Utilizando el acrílico lila pastel vamos a realizar una segunda flor. Igual tomando una perla aplicamos, dejamos que el acrílico se nivele y realizamos el mismo procedimiento. Siempre cuidando que nuestro pincel esté en punta para que se nos facilite más el manejo del acrílico. Realizamos el espiral, volvemos a remarcar otra vez, siempre siempre con nuestro pincel en punta. Vamos a realizar unas pequeñas hojas utilizando nuestro acrílico verde menta. Primero aplico una perla, dejo que el acrílico se nivele, limpio mi pincel, marco la punta y presiono con la punta de mi pincel a 45 grados hacia abajo, jalo un poquito para dar textura y presiono. Voy a tomar otra perla para realizar otra hoja en la parte de arriba. Realizando el mismo procedimiento presiono a 45 grados y jalo un poquito para dar forma a mi hoja. Vamos a aplicar con resina un cristal en tono blanco número 4 como accesorio para dar luz a nuestro diseño. Para finalizar vamos a aplicar una capa de primer bond salón y posteriormente aplicamos finish gel sobre toda la superficie de la uña, contorneando la decoración para que no se manche e introducimos la lámpara durante dos minutos. Para finalizar aplicamos aceite para cutícula y realizamos un ligero masaje. Y así es como queda terminado nuestro diseño. Bueno, así queda terminado nuestro diseño del día de hoy. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Cualquier duda o comentario estamos a tus órdenes en las redes sociales que aparecerán en tu pantalla. Mi nombre es Jessica Domínguez, nos vemos la próxima. Gracias.